Vimos las actividades de Marcelo Ebrard Casaugón, el ex canciller que ahora es aspirante a ser coordinador de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, que como hemos señalado, pues es un eufemismo para referirse a que será aspirante a candidato a la presidencia de la República. Él estuvo desde muy temprano acá en Tampico, visitó varios medios de comunicación, después, de acuerdo con su agenda, pues tenía una reunión con jóvenes, pero pues no tuvo mucho quórum, según me contaron los organizadores del evento, y se tuvo que suspender. ¿Ustedes saben que México es ilegal? Y también le dio duro y a la cabeza a Estados Unidos, en cuanto a las armas, criticó nuevamente que desde Estados Unidos llegan muchísimas armas a México, y esto fue un poco de lo que dijo. ¿Ustedes saben que en México es ilegal tener un arma? ¿Sí o no? Es ilegal. Nadie tiene permiso de traer un arma larga, o de traer una 45, vayan ustedes a saber. En Estados Unidos es más fácil comprar un arma que una cerveza. Las venden hasta en Walmart. Entonces, ¿qué es lo que estamos exigiendo? Que no manden armas. Perfecto. ¿Pero lo están haciendo? Pues no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, organizarlo. ¿Podemos vigilar la entrada a México? Sí. En todos los puntos podemos hacerlo. Con arcos no invasivos, no vamos a crear un problema de tráfico. Pero el que tenga armas no lo vamos a dejar pasar de México. Se queda su arma allá. Sí puede venir él o ella, pero el arma no. No queremos armas. Somos adversarios. Pensamos en contra de las armas. Las armas traen destrucción, violencia y sufrimiento. Y bueno, eso fue lo que dijo sobre esta declaración que dio apenas ayer sobre que quería crear un muro cibernético anti armas en México. Y bueno, lo cuestionamos un poco acerca de cómo se podría llevar a cabo toda esta estrategia, que más bien es una estrategia tecnológica, sobre todo con los casos de ciberseguridad y todas estas vulnerabilidades que existen en el mundo virtual. Y pues no nos contestó. Entonces, no sé si realmente no lo no lo ha considerado o si realmente tiene alguna solución, porque no no lo planteó tampoco. En esta reunión fue un encuentro con empresarios y con personas que venían de algunos otros municipios como Güemes, Reynosa, Matamoros y de Ciudad Victoria. Realmente poca gente de Tampico. Pero posteriormente en la tarde estuvo haciendo su asamblea informativa en Ciudad Madero, donde parece que hubo más más afluencia de personas. Y bueno, ahí sí ya parece que pudo pues dar su mensaje a más habitantes del sur de Tamaulipas. También estuvo en el restaurante El Porvenir, en donde pues se puso a cocinar. Y próximamente pues esto será uno de los episodios en su canal de YouTube, en donde cocina en alguna parte de la república, en donde pues acude a visitar. ¿Y por qué no se fue a unas tortas de la barda? ¿Por qué? Porque El Porvenir es un restaurante muy fifí, me parece Tania, ¿no? Tú sabes más de allá del sur. Sí, de hecho a mí me pareció que la reunión que tuve en Tampico había muchísima gente muy fifí. Pocas veces he visto como ese tipo de concentración de personas en eventos de este tipo. Y fue muy, o sea, llamó muchísimo la atención porque en realidad como que gente, pues ciudadanos de a pie. No había muchos, pero sí vi muchísima, muchísima gente con ropita de marca, bolsas de marca y demás. Entonces supongo que iba un poco en ese sentido su visita al Porvenir.